Un ejercicio tan difícil como esto. Representar esa función y estudiar su monotonía, continuidad y la acotación. Entonces, para representar esta función ya os dije que lo primero que había que hacer es igualar denominado a cero. Y de aquí salía una asíntota vertical. Esto tiene que ver con el dominio, que ya que estamos también lo vamos a decir. El dominio son todos los números menos el cero. ¿Por qué? Porque tú puedes rellenar la tabla, pero para el cero, dos partidos cero no existe. Así que no lo puedes calcular. La calculadora es dos partidos cero más error. Y la calculadora puede hacerlo. No se puede calcular. Entonces, para dibujarla, también hay que ver la acíntota horizontal, que era... Yo puse una fórmula así, que es una fórmula general para una hipérbola. Y dijimos que la acíntota horizontal era igual a a partido c. Aquí a vale cero y se vale uno. Entonces la acíntota horizontal es igual a cero. Y para dibujarla, hacíamos una tabla donde poníamos la acíntota vertical en medio y puntos que estén alrededor. R2, menos uno, el uno, el menos dos, el dos, no está nunca de más, es un número grandecito, pero no muy grande. Pues en la hipérbola, este no vale. Tienes que coger el punto que estén alrededor. Siempre alrededor. La parábola es alrededor del vértice. Uno, dos, con dos, va que chuta. En la hipérbola, ya que estamos, hay que coger. La acíntota vertical, 0,1 a la derecha y 0,1 a la izquierda. Luego un par de puntitos a la izquierda y un par de puntitos a la derecha. Luego un punto más o menos grande para dibujarla bien. Para cero no vale. Dos partidos 0,1 es 20. Dos partidos menos 0,1 es menos 20. Dos partidos 1 es 2. Dos partidos menos 1 es menos 2. Dos partidos 2 es 1. Dos partidos menos 2 es menos 1. Dos partidos 10 es 0,2. Y dos partidos menos 10 es menos 0,2. aquí tengo que llegar a 20 y me quedaría menos 0,1 menos 20 que sería aquí 0,1 20 que sería aquí 1,2 2,1 10,0,2 me da esta rama perfecta y por el otro lado menos 0,1 menos 20 menos 1 menos 2 menos 2 menos 1 menos 10 menos 0,2 esto es mecánico esto no hay que pensar ni nada hay que coger los números que dice y ya está ni más ni menos ya está no hay que pensar y es el de que seiere que se está así Y es entonces y ya está le continuidad esta función es continua en todos los puntos en todo R menos en el 0 porque salta aquí tengo que levantar el rotulador y ser taqui una hipérbola siempre discontinua en la acíntota vertical donde el denominado de 0 es discontinuo monotonía esta función como es creciente o decreciente ¿cómo es? decreciente siempre decreciente si yo me subo en un en un carrito de una montaña rusa y me muevo de izquierda a derecha siempre voy bajando siempre voy bajando siempre decreciente ¿y está acotada o no está acotada? pues no está acotada porque esta puede seguir hasta el infinito y está menos infinito para que esté acotada tiene que ser así y no pasar de un cierto límite o por arriba o por abajo podríais decir que está acotada en 0 por aquí pero solo por esta parte pero por aquí baja así que no está acotada podría estar acotada en este trocito pero ya está así que no está acotada realmente porque no está acotada para todo y así que no está acotada y